welcome nomadas continuamos ya y cerramos con la tercera y última parte de si no lo puedes dibujar es que no lo entiendes bueno ya hemos dicho varias veces que este es un vídeo partido en tres partes y vimos ya la tronco columna vimos también las extremidades superiores y hoy toca ver las extremidades inferiores hay una pequeña intro que ya la he hecho dos veces porque en realidad es el mismo vídeo lo cual la haré súper súper rápido todo viene de este vídeo de bases de las acciones musculares que hay que ver porque si no esto no se va a entender allí vimos que la anatomía tradicionalmente se explica pues con eso con cuadros nombre del músculo origen inserción y nervación acción y vimos que todo esto era una patraña porque el músculo no exactamente funciona así el músculo tiene una serie de como prioridades y establecimos como una guía de acciones musculares en 11 pasos en esos 11 pasos vimos 11 cosas pero una de ellas era que en este vídeo va a ser muy muy importante que el mismo músculo depende de cómo se ubique la articulación puede hacer una cosa o no hacer nada o la contraria digo en este músculo porque la cadera especialmente esto nos va a pasar muchísimo muchos músculos cuando la cadera está flexionada 90 grados cambian y caen al otro lado del eje de giro y hacen cosas contrarias lo cual veremos que algunos músculos nos aparecen en acciones contrarias o incluso que algunos no aparecen y ya yo voy a explicar lo típico lo más general pero hay que analizar la postura cada vez porque digo eso porque el resumen que llegamos en el vídeo de las bases de las aciones musculares era si sabes de dónde va de dónde a dónde va un músculo durante sus inserciones y muy importante conoces cómo están las articulaciones es decir la postura y también porque también puede pasar que tienes que conocer las fuerzas implicadas y el movimiento implicado siempre sabrás lo que hace un músculo porque el músculo se lo puede intentar acordarse y no hay que memorizar también debatimos el cómo se debería enseñar la anatomía y vimos de un curso de esas mecánicas que ya citamos en el otro vídeo pues que más o menos así es como se nos debería enseñar deberíamos visualizar en cada uno de los planos y en cada una de las posturas que eso no se hace nunca las inserciones y el eje de giro y a partir de ahí sabremos hacia dónde puede tirar ese músculo por lo tanto a qué acción la contraria no se puede enfrentar y cómo lo podemos estirar visualizando esto siempre sabrás qué es lo que va a hacer un músculo que es lo que va a intentar hacer un músculo también decir que la distancia del eje del giro o el ángulo de inserción es muy importante para conocer el torque eso lo explicaremos en el siguiente curso que es mecánica del ejercicio que explicamos cuándo y cómo se aprovecha más una fuerza depende del ángulo y de la distancia al eje de giro pero eso nos va a dar muchas pistas de si un músculo actúa mucho o actúa poco así pues como lo estamos haciendo la terapia pero estamos haciendo en mini clips en acción por acción voy clicando y rotando la figurita de todos los ángulos para que veamos todos los músculos insisto no son todos y va a depender mucho de la la posición a la que estamos especialmente la carrera que sí que es verdad que cambia muchísimo lo cual sentar cátedra sobre la cadera de los músculos que hacen tal son este y este y los músculos que hacen cual son este y este el otro es falso porque la carrera a la que está flexionado extendida en las líneas de acción pasan a uno y otro lado del eje de giro lo cual muchos músculos hacen acciones contrarias dependiendo de la posición y así pues empezamos con la cadera y ahora me hago otra excepción a mí mismo puede hacer una previa introducción más que nada para visualizar un poco la la cadera que no la conocemos así como el hombro más o menos no todo lo domina pero la cadera la verdad es que es que yo mismo la domino y la otra es que no podemos separar el concepto de columna cadera así que hay una cierta disociación lumbopélvica pero pero no es verdad si se flexiona la cadera se flexiona la zona lumbar no puedes disociar la 100% no es posible lo cual hay que entenderlo como un continuo de abdomen cadera y luego que me quedó una cosa por decir que como en esta web no habla de una acción muy concreta de un músculo del abdomen no lo llegamos a ver y lo que quiero mostrar ahora antes de entrar en la cadera es que por ejemplo el oblicuo si el oblicuo tiene una disposición de fibras así si no me centra en el oblicuo izquierdo de este muñeco el recto abdominal de una exposición vertical luego está el oblicuo interno que tiene una disposición contraria que se alinee con el contrario y ya tenemos una red una malla pero nos queda una una dirección cuál es una dirección horizontal es el transverso del abdomen transverso del abdomen no aparece en otro vídeo porque la acción que hace es muy extraña que es hacer de faja hacer de faja y eso no la contemplan aquí como acción pero bueno que sepamos que existe y todo esto nos genera una malla que se enfrenta a todos los movimientos posibles que puedan hacer quito las líneas y aquí ya estamos viendo la cadera tendremos un músculo glúteo mayor un glúteo medio y un glúteo pequeño menor eso y luego tenemos una serie de músculos que parecen y nos recuerdan al manquito rotadores ya irán apareciendo pero de alguna manera el glúteo mayor es como un pectoral el glúteo medio es como un deltoides y el glúteo menor es como un supraespinoso y el resto de estos músculos que hemos visto por aquí son el resto de manquito rotadores del hombro así que mantendrán esta cadera fija y rotarán a un lado o al otro dependiendo de si la cadera está más o menos rotadores y ahora sí que nos vamos a acción por acción las acciones de la cadera flexión de cadera flexión de cadera levantar músicos aquí lo marcan desde posición anatómica pues levantar el músculo se ve mejor desde al lado el eje de giro es lo que estoy marcando ahora y como veis pues en algunos momentos algunos músculos están a un lado y en algunos momentos los mismos músculos están al otro lado lo cual así que unos músculos que claramente caen por delante que son el psoas y el hílico y el psoas mayor y ahora vemos aquí el hílico exactamente que por esta forma que tienen son flexiones de cadera los quito más cositas que participarán en flexión de cadera inequívocamente el recto femoral el recto femoral se inserta en la cadera pasa bastante por delante del eje de giro por lo tanto el recto femoral aunque sea uno de los cuádriceps y va a ser extensor de rodilla también es flexor de cadera el sartorio el sartorio tiene una acción extraña que ya la comentaremos después pero como va la cadera y también se inserta por delante como aquí veis hay cierta distancia el eje de giro por delante por lo tanto es flexor de cadera y ahora las dudas estos músculos que están aquí al lado pues depende el glúteo medio pues no es muy raro que sea flexor de cadera porque casi todas las fibras caen por detrás las fibras anteriores quizá el glúteo menor sí que como veis pasa por delante por lo tanto sí que podríamos decir que tiene una cierta acción de flexión de cadera el tensor de la facialata que lo estoy marcando ahora el tensor de la facialata pues también está al lado no 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 es flexor de cadera que sí que cuando la cadera está flexionada ayuda cierto pero no yo no lo considero el flexor de cadera como como ente y luego para el otro lado el lado de los de los aductores pues pues algunos sí y algunos no el aductor corte el aductor largo pues sí que caen relativamente por delante lo cual ayudarán en la flexión de cadera el el aductor mayor que luego marcaré realmente cae por detrás por lo tanto es más extensor que no flexor de cadera pero como digo algunas fibras caen por delante algunas no y depende de si está más o menos flexionada o no la cadera pues cae a un lado o cae al otro lado sí que ha parecido creo por ahí creo que ha parecido el pectinio que sí que cae más por delante pero como digo en los más flexores de cadera psoas ilíaco y el recto anterior del cuadriceps son los más flexores de cadera que me vas a decir no es que el abdominal también es flexor de cadera no es flexor de tronco pero ayuda a flexionar la cadera porque va al pubis y ya está por eso que digo que la cadera del abdomen no se puede no se puede asociar del todo extensión de cadera tirar para atrás como siempre nos ponen desde posición anatómica y yo no soy muy partidario de esto porque realmente hay muy poca extensión de cadera desde posición anatómica yo lo hubiese puesto desde una flexión desde una flexión hubiese visto que por ejemplo el aductor mayor tiene mucha mucha dinámica en aquí tiene poca pero bueno ya lo veremos a priori cuáles son van a ser los extensores de cadera lo que hay por detrás si no tengo un flexor extensor de cadera si tiene una dinámica muy muy potente de una palanca muy potente otro que principalmente aunque no se ha parecido antes tal sería el glúteo medio ahora marco los otros que son los clásicos los isquiotibiales o mejor dicho esquiosurales cuáles son por fuera tenemos los bíceps femoral dos cabezas y por dentro tenemos el semitendinoso y semimembranoso ambos como van a la cadera pues son extensores de cadera porque atacan por detrás ojo una cabeza la cabeza corta del bíceps femoral no porque va al femur ya hemos visto estos lo que decía glúteo medio pues sí que muchas fibras van a generar aunque no se aparecía antes alguna fibra puede ser flexora de cadera es más un extensor de cadera el tensor de la facelata por lo mismo que antes es justo por el lado decir que es extensor de cadera pues yo qué quieres que te diga pues no lo es mucho no lo es mucho que cuando está justo atrás de todo pues 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 ayuda sí vale ok pero pero no es específicamente extensor de cadera el adopter especialmente el adopter mayor especialmente cuando está la cadera flexionada tiene bastante palanca en extensión aquí no se aprecia mucho pero ves que algunas fibras y que caen por detrás pero cuando está en flexión sí que de hecho cuando hace 60 días muy rápido al día de mañana te duele seguramente los el adopter mayor porque pues porque al hacer muy rápido en el momento máximo de flexión de cadera allí el adopter mayor está está tirando ABD abducción abrir piernas separar piernas bueno pues ahora nos hemos que fijar en la cabeza del fémur sí que tiene esta forma extraña así en la cabeza del fémur por lo tanto todo lo que es caiga externo lateralmente a la cabeza de este fémur será abductor de cadera el primero es sartorio pues depende si la cadera si las piernas están juntas es poco abductor pero conforme se va abriendo pues es más abductor el que es abductor uno de los largos no es el tensor de la fácil tensión de la fácil lata es abductor por definición y ojo es que va hasta abajo va hasta la pierna pero atacada realmente por tanto es abductor y a partir de ahora cuáles pues mira el primero que marco es el glúteo mayor que lo quito porque las fibras de arriba sí que serán abductoras pero las de abajo no lo cual 50% del abductor mayor puede ser del glúteo mayor puede ser abductor pero el otro 50% es aductor los que son abductores son el glúteo medio y el glúteo menor los otros dos atacan desde arriba son como el deltoides y el supraespinoso como he dicho antes atacan desde arriba por tanto abducen si atacan justo desde arriba ahora marco el glúteo menor que cuando tengo tantas cosas entre medio es un poco más difícil de marcar y me queda uno que viene por detrás que a ver si lo pincho ahora ahora pincharé primero quito el glúteo menor y ahí está el piriforme el piriforme tiene por detrás pero hace una forma así que coge esta cabeza del flón la coge desde aquí lo cual va a hacer esto y más o menos pues ahí tenemos la aducción de cadera si hay aducción hay aducción cerrada no voy a destapar ningún secreto pero será el paquete de los aductores precisamente hay una serie de músculos que llaman aductores que lo que hacen es acción hay tres aductores y un cuarto aductor que realmente se llama diferente es el gracilis o antes se llamaba recto interno que son aductores de cadera ojo otros que vienen aquí está el gracil antes llamado el recto interno va hasta abajo va hasta la tibia algunos otros que hemos visto antes podrían en algún momento abucir la cadera incluso el glúteo mayor pero bueno aquí tenemos hemos visto el aductor azul ya pues el aductor mayor es un pedazo de músculo como veis aquí quitamos el aductor largo antes le llamamos medio pero no es el aductor largo veis que ataca un poco por delante por lo tanto también participa en la flexión y ahora veremos el aductor corto entiendo yo aductor corto también como ataca un poco por delante también puede ser el flexor y este nos faltaba el pectinio es un coleguita del autor menor van los dos muy 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 similar a ambos muchas veces se confunden ya tenemos la ad de la aducción nos faltan las rotaciones ojo eh primero vamos a la rotación de la cadera porque a veces se confunde con la rotación de la rodilla la rodilla también rota rotación lateral o externa de la cadera sería como si no tocas nada más sería como sacar el pie de afuera el sartorio que cuesta un poco de ver sartorio es un músculo que se llama sartorio desastre porque hace la posición desastre que significa subir el pie encima de la rodilla del pie contrario como sentado con la pierna encima de la otra lo cual alinea si veis que tiene una forma de ese alinea esta forma de ese y enrosca de manera que rota hacia afuera la cadera pero bueno en alguna posición puedo hacer cositas el glúteo mayor el glúteo mayor a priori pues bueno pues si ataca por detrás respecto ahora el marcado del eje de giro pues un poquito de rotación externa tendrá glúteo medio también atacan por detrás glúteo mayor y glúteo medio por tanto también son rotadores externos o laterales de la cadera ¿qué tenemos aquí? pues tenemos unos músculos que van a tener unas acciones propias que son como el manguito de los rotadores que digo yo vale pues que aquí tendríamos el obturador tanto interno como externo uno está como delante de esta pelvis y el otro está como por detrás que también van a rotar lateralmente yo le llamo rotación externa y luego estos cuatro que nos quedan por aquí que cuestan un poco de clicar sí que van a ser el piriforme que está por arriba por abajo tenemos los dos llamados gemelos o géminos ahora lo quito y ahora creo que logro pinchar el resto mira así el gémino o gemelo superior y por debajo está el gémino o gemelo inferior ahí lo tenemos y nos queda el cuadrado el cuadrado femoral el cuadrado femoral que también va a rotar externamente como digo eso es como una especie de manguito de rotadores ataca muy de cerca por tanto su dinámica es coaptar y rotar en este caso externamente y la rotación interna o medial más bien dicho de la cadera pues tenemos que tener músculos que el eje de giro visto desde arriba pues pase por delante eso es más complicado he quitado el glúteo medio lo he quitado porque realmente es rotador externo como he visto antes aunque algunas fibras podrían rotar interno pero el de los glúteos el que rota interno es el glúteo menor pero bueno el tensor de la facialata lo quito porque como digo como cae en lateral pues bueno si las fibras anteriores pero decir que es rotador interno pues tiene poca mecánica que sí eh la tiene pero muy poquito el que tiene más mecánica a ver si lo pincho ya ahora pincharé ahí está es el glúteo menor el glúteo menor como veis pasa por delante por lo tanto bueno pues va a rotar internamente todo lo que pase por delante desde este eje de giro se ve poco pero es el rotador interno tenemos más rotadores externos que internos pasa al contrario que en el hombro porque en realidad el hombro y el glúteo están como girados está no si la externa superior y la externa inferior están como dadas si están al revés lo cual todo lo que suceda arriba en el hombro suele suceder abajo pero girado del revés bonus el suelo pélvico el suelo pélvico voy a abreviar mucho pero más que nada creo que no podemos hablar de la glútea sin ver un suelo pélvico he puesto especialmente un suelo pélvico de la mujer pues porque son más delicados y bueno pues creo que está bien pues que entendamos no va a haber ninguna acción aquí es simplemente una visualización rápida pero que todos los órganos y la presión de los órganos caen sobre aquí y es todo tejido blando si tenemos varias membranas y bueno pues un músculo transverso profundo del periné los músculos del periné yo no me lo sé de memoria aquí los voy poniendo músculos transversos del periné el hílico oxígeno el hílico oxígeno el hílico oxígeno etcétera los músculos del elevador del ano etcétera etcétera a lo que quiero ir es que hay todo un sistema de membranas fascias también que vemos por arriba y músculos que sostienen aquí tenemos una la fascia pubocervical que sostienen el suelo pélvico con todas la presión de los órganos etcétera etcétera y bueno es bueno es bueno que lo conozcamos y ya está estos músculos ya los hemos visto los quito ahora más que nada para visualizar estos músculos que nos recuerdan mucho al manguito de los rotadores bien vamos a vamos a la rodilla vamos a la rodilla la rodilla va a tener muchas veces a mí me explicaron solo dos acciones flexión y extensión pero es que la rodilla también rota y punto ya lo expliqué en el vídeo de cinesiología que la rodilla también puede rotar especialmente cuando está flexionada pero tiene rotación y hay músculos que rotan y evitan la rotación de esta rodilla lo cual bueno es decir que solo tenemos acciones es otro flexión de rodilla flexión de rodilla sería llevar el talón al curvo sería la flexión de rodilla aquí tenemos la acción ¿en qué tenemos que fijarnos? la articulación de la rodilla sería el eje de giro pues todo lo que pase por detrás de este eje de giro va a ser flexor de rodilla que ya está tenemos músculos que vienen desde arriba y músculos que van hacia abajo empezaré entiendo pues bueno flexor de rodilla más clásicos que son pues he empezado por uno que no es el sartorio y ya me lo quito ¿sí? como veis como ataca más abajo de la rodilla y por detrás pues también va a ayudar a flexionar esta rodilla el grácil también aunque es aductor el grácil también ataca por detrás este eje de giro por lo tanto también va a ayudar en la flexión de rodilla pero las flexiones de rodilla por definición son los llamados isquiotibiales que deberían llamarse isquiosurales semitendinoso semimembranoso y bíceps femoral en sus dos cabezas las mediales semitendinoso y por debajo semimembranoso aquí las tenemos y las laterales bíceps femoral ahora procedo a pinchar entiendo ahora me voy al lateral y aquí vemos dos cositas que son el bíceps cabeza larga el bíceps femoral cabeza larga y el otro que queda por aquí al lado es el bíceps femoral cabeza corta todos estos como atacan más allá por detrás del eje de giro de la rodilla flexionan la rodilla y ya está no quedan los que van hacia abajo los gastrocnemios gemelos los gastrocnemios son biarticulares no solo actúan en tobillo también flexionan esta rodilla y hay uno que es un gran desconocido que es el poplitio el poplitio también va a ayudar a esta flexión de rodilla el poplitio sobre todo lo que hace es encajar y desencajar juegan en el encaje y desencaje de esta rodilla pero bueno que también ayuda en la flexión de rodilla y ya está hay alguno más que pasa por aquí que ahora no lo he marcado que luego lo veremos en la extensión de tobillo que es un músculo que sabe plantar que es muy largo muy fino y muy desconocido pero bueno tenemos la extensión pues ahora vamos ahí tenemos la flexión pues ahora vamos a la extensión de rodilla bueno no me voy a anticipar los acontecimientos pero la extensión de rodilla depende de un músculo muy conocido que son cuatro cuadriceps vale cuadriceps en este caso tiene que pasar por delante del eje de giro y aquí hay una característica muy propia que da una redondez a este una polea natural a esta extensión que es la rótula pues los cuatro músculos bueno el músculo compuesto por cuatro que pasa por la rótula es el cuadriceps recto femoral es el que va desde la cadera ya lo he quitado y ataca linealmente y el resto van desde el fémur el basto lateral por al lado por fuera va por al lado pero tiene las fibras muy longitudinales y en cambio el basto medial veis que las fibras las tiene más oblicuas porque también se encarga de mantener la rótula en su sitio la tira como hacia adentro porque tiene tendencia de ir hacia afuera es esta línea que estaba marcando y luego el cuarto el gran desconocido que antes se llamaba crural anterior y ahora lo llaman basto intermedio es un músculo que está justo por debajo del recto anterior del cuadriceps exactamente va justo por debajo lo único que no va a la cadera sino que sale desde el fémur también lo cual también es totalmente longitudinal los cuatro se unen en la rótula y pasan por el tendón o ligamento depende de quien lo diga por rotuliano que alinea esta acción totalmente en extensión nos vamos a las rotaciones hombre rotaciones pues sí rotaciones ahora nos tenemos que fijar en la el segmento pierna en la tibia tibia perdón el segmento pierna no en la cadera sino en el segmento pierna pues la rotación medial o interna de este segmento pierna pues hay varios músculos que pueden funcionar a priori cuáles van a ser pues los que caen por medio por el medio por interno por medial o sea el paquete lo que pasa es que te de coger con cierta distancia pues son el sartorio todo lo que ataque por dentro pues puede generar esta atracción de rotación interna interna los que son más rotadores son los dosis tibiales que van por dentro el semitendinoso y el semimembranoso como veis aquí y el gráfil también también tiene cierta mecánica porque está bastante apartado lo cual echa y rota esta tibia hacia adentro semitendinoso semimembranoso gráfil sartorio que es un poco especialito tiene esta forma de S y ahora por detrás el popliteo si no recuerdo mal ahora por detrás veremos el popliteo que si si el punto fijo es el fémur también rotará por detrás esta tibia hacia adentro desde atrás parece que la rota hacia afuera pero realmente si lo que es por detrás hacia afuera es como por delante hacia adentro pues la rota hacia adentro la rotación interna o medial y la rotación lateral bueno tampoco me quiero anticipar pero si hemos visto que los que pasaban por dentro hacia medial rotaban hacia adentro hacia medial pues los que pasaban a pasar los que van a atacar desde fuera pues van a rotar hacia afuera ¿cuáles son los que hay por fuera? pues por fuera son el bíceps femoral los dos cabeza larga y cabeza corta que los tenemos aquí estos por eso los isquiotibiales no hay que llamarlos isquiotibiales porque el bíceps va al peroné lo cual también es más ben dicho decir isquios urales que sural es la región de la pierna porque ya te digo que estos dos no van a la tibia técnicamente bueno no van a poner dosis pero están más a peroné que no la tibia pero bueno cabeza larga del bíceps femoral y cabeza corta del bíceps femoral como atacan por fuera pues van a hacer que la tibia tenga una tendencia a rotar cuando está libre porque cuando sea extendida la rodilla está bastante encajada pero cuando 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 está más libre cuando la rodilla está flexionada pues va a tener una tendencia a rotar hacia afuera y ya estamos en el tobillo tobillo bueno primero vamos a las dos fáciles y luego ya entro en comentarios flexión flexión dorsal echar los el pie para arriba o los dedos para arriba vamos a ver la flexión dorsal yo normalmente le llamo solo flexión pero está mal es flexión dorsal para que haya flexión dorsal los músculos en el tobillo tienen que pasar por delante del eje de giro lo cual entre comillas el eje de giro no es muy cierto lo que voy a decir pero es muy fácil entender que el eje de giro son los maleolos las bolas del tobillo lo cual todo lo que pase por delante de esos maleolos van a flexionar tenemos el tibial anterior que es el clásico normalmente decimos que solo es este pero no tenemos obviamente todo lo que extienda lo que mueva dedos hacia arriba pues va a generar también flexión de tobillo flexión dorsal de tobillo ya sea el extensor largo de los dedos o el extensor largo del dedo gordo son músculos que vienen desde muy arriba como veis pasan por el tobillo y por tanto también actúan y echan este pie para arriba creo que ya estaba o había otro creo que hay otro pero en definitiva es si pasan por delante o por detrás del eje de giro no tiene más ahora vamos a ver la flexión plantar yo le llamo extensión de tobillo el mismo truco las bolas del tobillo los maleolos del tobillo pues si el si el muso o el tendón muchas veces pasa por detrás va a ser extensor no tiene más normalmente aquí solemos decir que son los gemelos si nos quedamos tan anchos pero hay más músculos que generan esta extensión de tobillo o flexión plantar de tobillo bueno el que está más claro que es el primero que quitaré creo es los gastrocnemios los gastrocnemios con el sóleo forman el tríceps sural gastrocnemios vale son dos de tres del tríceps sural son biarticulares por tanto también afectan a la rodilla el sóleo va por detrás y solo es monoarticular o sea no pasa por la rodilla lo cual es extensor de tobillo y ya quito el aquiles que es su tendón de los tres del tríceps sural el tendón es el aquiles y así podemos ver el resto el resto que tenemos por aquí primero este que hemos visto antes me falta un flexor de rodilla que es el plantar es un músculo muy extraño es este músculo fino y largo que va hasta el calcáneo que es extensor de tobillo yo es un músculo que la verdad es que desconozco bastante yo la verdad es que los músculos pequeños no me los he explicado tenemos el paquete peroneos peroneo lateral largo o peroneo largo a mí me lo explicaron como peroneo lateral largo pasa por detrás luego habrá el peroneo lateral corto que ahora he saltado yo al flexor largo del dedo gordo porque estaba encima que también es extensor de tobillo todo lo que pase por detrás del eje de giro es extensor de tobillo o flexor frontal de tobillo y aquí tenemos el peroneo lateral corto o peroneo corto solo decir que hay un porcentaje de la población que tiene un tercer peroneo que se llama tercer peroneo ¿vale? pero no hay torcero existe hay gente que lo tiene y luego los flexores todo lo que haga con los dedos así y que venga desde el segmento o pierna también va a ser extensor de tobillo por ejemplo el flexor largo de los dedos etcétera y más o menos esto no solemos centrar en el triceps oral en los dos gastronomios o los dos gemelos y el soleo pero hay más músculos que pasan por detrás de los maleolos todo lo que pase por detrás de los maleolos es extensor del tobillo y ahora vamos a un plano oblicuo que tiene el tobillo a mí me explicaron que el tobillo hacía tres cosas flexión-extensión ABDADD y supinación-pronación no es cierto el tobillo bueno tres cosas tres pares de cosas el tobillo técnicamente hace dos pares de cosas flexión-extensión y inversión-eversión lo que pasa es que la inversión es un combinado de lo que podría parecerse una subbinación con una aducción y ojo y un poquito de flexión plantar y la eversión lo contrario primero vemos la inversión la inversión es el movimiento en el cual te tuerces el tobillo cuando vas andando te tuerces el tobillo provocas una o sea ha habido una inversión de tobillo por lo tanto los que evitan la inversión de tobillo son los los que hacen inversión no estos estos hacen inversión es un plano el que estamos hablando es un plano yo lo expliqué en el vídeo de cinesiología que es un plano que es como diagonal es un eje perdón muy diagonal lo cual es francamente difícil de analizar porque no es tan fácil los ejes que son normales no veas perpendiculares pues son muy fáciles pero un eje óblico pues no es difícil tenemos tibial anterior si hace inversión de tobillo extensor largo del dedo gordo van a ver unos cuantos a mi me interesan más los que hacen eversión luego os explico el porqué pero bueno tenemos el extensor largo del dedo gordo ahora flexor largo si tenemos el extensor del dedo gordo también el flexor del dedo gordo ¿por qué? porque pasa oblicuamente pasa y enrosca todo lo que enrosque pues puede hacer inversión todo lo que enrosque en esta diagonal hace inversión lo que enrosque en la otra diagonal hace inversión el tibial posterior que es uno de los grandes si teníamos el tibial anterior pues también existe un tibial posterior y el flexor largo de los dedos ¿por qué? pues porque pasa en esta especie como de diagonal pasa por ahí y por lo tanto va a ayudar a hacer esta pseudo-supinación me voy al que me interesa a la acción que me interesa ¿por qué me interesa? bueno primero la haremos eversión de tobillos al revés va a ser una especie de ABD con una especie de pronación con un poquito de flexión grosal es que el eje es totalmente oblicuo ¿por qué me van a interesar estos? porque estos son los que luchan contra la inversión por lo tanto luchan cuando se está torciendo el tobillo estos son los que van a intentar que no te lo fuerzas lo cual son músculos muy importantes de entrenar el sensor largo de los dedos que pasa no oblicuamente pero pasa por delante y los peroneos básicamente el peroneo largo el lateral largo que va a la base del primer dedo del dedo gordo y el peroneo lateral corto que va a la base del quinto dedo es tan bestia la acción que hacen estos músculos que pueden llegar a arrancar la cabeza donde se insertan la parte del hueso donde se insertan la fractura de Jones intentando evitar una torcedura de tobillo lo digo porque los peroneos actúan excéntricamente muy bruscamente cuando hay una torcedura de tobillo y hay que entrenarlos para que actúen mejor y ya se anticipen un poquito como decía hemos visto peroneo largo y peroneo corto hay gente que tiene un tercer peroneo y ya y para cerrar el pie que simplemente para ver la fascia del pie y lo que hay en el pie no creo que bueno pues que está bien decirlo no es un vídeo que no hay ninguna acción aquí y no me voy a entretener mucho quito las bolsas las bursas las quito sirven para lubricar y amortiguar y ya estamos viendo aquí en la planta del pie pues que hay una fascia la fascia plantar la famosa fascia plantar y la que da muchos problemas cuando se inflama bueno pues la tenéis aquí hola esta soy tu fascia plantar ahora la quito y vemos bueno pues la musculatura intrínseca el flexor corto de los dedos cuando es largo es que viene desde la tibia cuando es corto es que es propio del pie está ya en el segmento pie pero claro aquí tenemos pues la musculatura propia vamos a tener del dedo gordo y vamos a tener musculatura propia del dedo pequeño del pie todo eso sale desde el calcáneo como veis luego tenemos más profundo pues el cuadrado plantar que de manera activa va a hacer un poco de sostener el arco plantar y luego aquí aparte tenemos los lumbricales luego veremos los interoseos y alguna musculatura propia como estoy diciendo del dedo gordo y el dedo veñique porque son los dos que tienen más movimiento el resto solo hace así y estos dos sí que se pueden abrir y cerrar lo cual bueno pues tiene musculatura propia pero bueno básicamente lumbricales interoseos y musculatura propia del dedo gordo y el dedo pequeño del despego y ya y con esto ya estamos hemos visto cadera bueno hemos visto cadera y su unión con el abdomen hemos visto rodilla que no solo flexiona extensión sino que también rota hemos visto tobillo flexión extensión inversión eversión hemos visto el pie bueno sin acción más que nada musculatura propia del pie y ahora sí que hemos acabado con el tema este de la miología de la anatomía de ver las acciones musculares y literalmente y no os exagero os creo que en los últimos cuatro vídeos dos horas os he ahorrado unas 60 horas de anatomía de clases lo cual bueno pues si me bueno pues si me invitáis un café por haberos ahorrado 60 horas de clase pues os lo agradeceré y ahora bromas aparte si queréis que este proyecto viva saludablemente y que el conocimiento debe ser libre universal y gratuito pues apoyadme en patreon si os sobra un euro al mes y si no pues al menos difundid el canal y sobre todo recordad que el que no entrena se desentrena chao